El caso específico de Manuel Rendón, que es un pintor que, si bien su familia es guayaquileña, las actividades de su padre lo llevaron a crecer en París. Y es una de las primeras personas que está viniendo, que está trayendo el modernismo al Ecuador, porque él realmente es un pintor de la Escuela de París. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de estos dos cuadros, de la cabeza y de los amantes, en que tenemos, son acuarelas absolutamente libres, ¿no? Estas son del año veintipico, ¿no? Manuel Rendón está naciendo en el 1895, me parece, ¿no? Y son sus primeras obras de juventud. Acá tenemos ya el fraccionamiento en la estatua, es una joya muy importante esta colección de estatua. Entonces aquí tenemos el fraccionamiento de la figura de Manuel que hace Manuel Rendón. Y luego empiezan los sismos. Él va de los sismos del puntillismo, los sismos del constructivismo. Eso es todo un recorrido en la pintura de Manuel Rendón, que nosotros podemos observar cómo era la búsqueda en esos tiempos de la luz y del color. Y es la principal preocupación de este artista, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el constructivismo. Tenemos el informalismo. El informalismo. Y algo que ya empieza a unificar la figura muy moderguía en este cuadro pequeñito. Fáltalo, Enrique. Muy bajo la influencia de Guadalguiana. Era una colección que se encontró después de su muerte en Francia. Y luego, en el año 77, tenemos ya la obra madura de él, de esta obra propia, en que ya no es ni constructivista, ni puntivista, ni traccionamiento de la figura. O sea, simplemente es ritmo, color, luz, composición, ¿no? Como algo muy valioso de la colección son estos retratos, el autorretrato de Manuel Rendón y el de su mujer, Polet. ¿Y por qué es valioso? No solamente por qué los pintores y por qué los cuadros adquieren validez. Porque realmente, en la actitud de Polet, no solamente es un cuadro parecido a Polet, sino que tiene toda la actitud de lo que era Polet, ¿no? Y en la actitud de Manuel Rendón, tú ves su fisonomía, sí, pero también ves la importancia de la actitud, de carácter, que el pintor le imprime a esto de aquí, con un agravante más o con una fortaleza más, que es el dibujo con el pincel. Donde también quiero resaltar el boceto que hizo en el año 77 para el Banco Central, para la ex sucursal mayor del Banco Central en Guayaquil. Entonces, lo interesante también de este boceto es ver todo el proceso que los artistas tenemos antes de pintar una obra. Hay dibujos, hay fragmentos, hay montones de cosas para que se planea finalmente el boceto final. El Banco Central lo contrata, antes de la regla de los que se llegan en el 82, se inaugura el edificio, lo contrata, y quienes supervisan esta contratación, y todo fue Juan Castro y Enrique Távara. Ellos viajaron inclusive a México, que fue donde se realizaron estas pichitas, estas especies de... ¿De cerámica? No, son vitrificadas. Ya. Ya, porque el mural es todo hecho con estos unos paneles que llegaron desde México en cajas. Entonces, eso estaba como fragmentado, y de ahí se hizo la colocación. Posteriormente a eso, pues, un fragmento de eso lo habíamos tenido nosotros aquí guardado en el museo, y fue el que se colocó en la fachada del mar, y ese trabajo lo realizó Jorge Suet y su hijo Carlos Suet. Por ejemplo, en esta reserva se mantienen unos parámetros de temperatura de 20 a 22 grados centígrados en esos rangos, y de 50 a 55 por ciento de humedad relativa. Obviamente se controla por medio de sensores computarizados que están en una consola de seguridad, y aparte se hace periódicamente manual también el control, porque puede variar. El arte es suscitar cosas entre los seres humanos, y creo que el estudio de las colecciones tiene que ser la búsqueda de eso para poder ponerlo en valor y mandarlo a la comunidad. ¡Gracias!